El día 14 de mayo ocurrió un hecho de sangre en Villa Donador Galve, víctima del señor del Greco, por lo cual el área de homicidio a cargo del subcomisario Sánchez inició diferentes tareas investigativas a raíz de testimonios y cámaras de lugar, llegaron a identificar a este masculino interviniendo la fiscalía del doctor Espelta, solicitaron la correspondiente orden de allanamiento y la diligenciaron en el día de la fecha junto con personal de policía científica. El domicilio que allanamos se encuentra ubicado en la parte oeste de Villa Donador Galvez. Se inició en horas tempranas de hoy el allanamiento con el secuestro de armas blancas y la detención de un masculino presuntamente imputado en el hecho. Se secuestró todo tipo de vestimentas vinculadas a la causa, las cuales están siendo sometidas a pericias de laboratorio para determinar el nexo que hubo en la presente investigación que está llevando el doctor Adrián Espelta. El detenido contaba con antecedentes penales, estaba purgando una condena condicional desde octubre del 2015. Y presentaba una captura por ese hecho.